Ella quiere reggaeton porque en la gasta están pidiendo reggaeton Yo te lo traigo con un ritmo sabroso Pa' que en la disco se desate el reggaeton, tom, tom Ella quiere reggaeton porque en la gasta están pidiendo reggaeton Yo te lo traigo con un ritmo sabroso Pa' que en la disco se desate el reggaeton, tom, tom Quiere reggaeton, un poco clave, no te relajes Dile a tu amiga que lo sube y que lo baje Yo sé que no traen a puesto debajo del traje Y como tú lo mueves, eso sí que es un ultraje Esto es pa' que lo bailes la más osa y la más maja Pa' la papa y la fea, pa'lante está la baja Pa' la flaca y la gorda, que no se ponga faca Y como dijo Balmonte, saltas pa' los mortajas con muy gafa Para que tú muevas tu malgota Me gusta como lo rebota y a todas las deja rotas Cuando ella se arrebata, bata y me mata, mata, pero yo sé que la traigo loca Bájale, 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 bájale hasta la lona Bájale, 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 bájale hasta la lona Que como dice Yankee el ritmo no perdona Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón Cuando en la disco se desate el reggaetón, ton, ton Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón Para que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton, ton Dale pa' arriba, que está prendida la llama viva Y yo sé que tú eres mi diva Y tú eres adictiva y adicta a fumar sativa Me gusta verte como te motiva, como me mira Cuando me perré mueve su narva Es normal que ella sobresalga y dejala que salga Que esta noche a dejar su novio y eso es obvio Que conmigo ella se descarga Pégate, 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 pégate y no te pares Pégate, 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 pégate y no te pares Pégate, 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 pégate y no te pares Pégate, 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 pégate La sangre de zona y la gente de en zona Pa Que se lo goce, pa' que lo roce A mí pongan un whisky, pero a la nena ponle un rose Ella sabe que soy pero no le conoce Y el rey de la tarima, pa' que vaya y que lo goce Bágale, 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 bágale冬 la costatura Y como dice mi quillada Vamos a hacer la travesura Ella quiere reggaetón porque en la casta están pidiendo reggaetón Yo me lo traigo con un ritmo sabrosón Po' que ladoise desata en reggaetón, ton, ton Ella quiere reggaetón, porque en la tarta están pidiendo reggaetón Yo te lo traigo con un ritmo sabrosón, para que el alito se desate reggaetón